Las leyendas algonquinas dicen que el Wendigo fue una vez un hombre como tú y como yo. Envenenado por la avaricia y la gula, el hombre se convirtió en una criatura pálida y demacrada, de ojos hundidos, extremidades largas y un hambre insaciable de carne humana. Siempre hambriento, el Wendigo buscaba constantemente su próxima comida. La verdad, sin embargo, es mucho peor. Me llamo Charles Kipper y fui reportero de investigación para un periódico local de Wisconsin. Si eso suena impresionante, entonces tienes una idea completamente equivocada sobre mi carrera. La mayoría de las veces me enviaban al medio de la nada para investigar sucesos y criaturas sobrenaturales. La mitad de la gente con la que hablaba se sacaba sus historias de la manga, y la otra mitad eran unos ilusos sin remedio. No era exactamente un trabajo perfecto. Pero bueno. Lo que sea que ponga comida en la mesa, ¿verdad? Mi última investigación me llevó a una pequeña ciudad enclavada en lo profundo de los bosques del norte de Wisconsin. Para que los curiosos entre ustedes no busquen este pueblo, omitiré su nombre. Creedme. Es por su propio bien. En cualquier caso, el remoto asentamiento dio que hablar, después de que un joven que vivía con su madre denunciara dos espeluznantes asesinatos, uno cometido por él mismo y otro que, según él, era obra del Wendigo. El hombre, al que llamaré simplemente Robert, dijo a las autoridades que había oído un grito mientras cazaba una noche. Siguiendo el ruido por un sendero de caza, encontró a su vecino medio devorado mientras una criatura blanca y esquelética estaba junto a él, cubierta de sangre y vísceras. Robert disparó varias veces contra la criatura, y luego quemó su cuerpo. El cuerpo del Wendigo fue identificado más tarde, como el de un hombre que había desaparecido casi 15 años antes. Robert nunca fue juzgado. Para conocer la historia completa, primero me reuní con Robert en su casa. Me di cuenta de que no era la mejor idea visitar a un asesino confeso en su propia casa. Sin embargo, me aseguré de que su madre nos acompañara. Ni siquiera un asesino enloquecido haría daño a un reportero inocente delante de su madre, o al menos eso me dije a mí mismo. Su casa era una choza maltrecha y rota por el tiempo. El polvo empañaba las ventanas y la maleza estrangulaba el desvencijado porche. La puerta principal, donde Robert me esperaba ansioso, colgaba en ángulo, y se balanceaba incluso con la brisa más suave. —¡Estás aquí! —dijo Robert. Sonaba sorprendido, pero agradablemente. Sus labios se curvaron en una amplia sonrisa de dientes amarillos y luego vacilaron, cayendo en un ceño sombrío. Nos dimos la mano y nos dirigimos al salón para hablar. La habitación olía a cerveza derramada y a charcutería vieja. Robert me invitó a sentarme en el sofá, sin duda la fuente del vertiginoso hedor. No pensaba quedarme mucho tiempo. —Gracias por aceptar quedar, le dije. Sé que lo que has pasado debe de haber sido difícil, así que no indagaré demasiado. Pero, por favor, si es tan amable, cuénteme ese día con todo el detalle con el que se sienta cómodo. —¡Nuestros lectores están ansiosos por oír la verdad! Robert se encogió de hombros. —No es nada. La gente se merece la verdad, aunque sea difícil de oír. —No podría estar más de acuerdo, dije. Forcé una sonrisa. La verdad sea dicha. —Me alegro de que alguien quiera oír mi historia, dijo. —Los periódicos. —¿Los lees? —Me presentan como un asesino lunático. —Bueno, trabajo para un periódico, dije. Pero nos dedicamos a todos los lados de la historia. Eso incluye tu versión. Así que cuando quieras. Saqué un cuaderno y un bolígrafo. Rascándose la cabeza, Robert miró hacia arriba y hacia los lados. Su ceño se frunció mientras se esforzaba por recordar su historia. ¿Real o falsa? No lo sabía ni me importaba. Al cabo de un rato, Robert volvió a encogerse de hombros. —Ese día no tuvo nada de especial, dijo. Salí a cazar. Hay algunos senderos de caza por el bosque. No encontré nada, por supuesto, y se hizo de noche rápidamente, así que me dirigí a casa. —¿Y fue entonces cuando encontraste a tu vecino y al... ¿Asintió con la cabeza? —No estaba ni a tres metros del patio trasero, si puedes creerlo. —No podía. —Al principio, no vi nada. Como dije, la noche llegó muy rápido. Nubes por todo el cielo, así que ni una luna o estrella para ver. Pero lo oí. Hizo un sonido inquietante como un perro rollendo un hueso. Entonces, por el camino, alumbro con mi linterna. —Lo veo, ¿y a qué? —¿Qué ves tu vecino? —Asintió. —¿Y la criatura? —El wendigo. —Corrigió. —Sí. —El wendigo. —¿Qué aspecto tenía? —Le pregunté. —Era alto, con extremidades largas y blancas. Su piel era muy fina, como si no encajara en sus huesos. —Y sus ojos. Estaban hundidos, ¿sabes? Como grandes pozos negros. Estaban fríos, muertos. Solo había hambre y odio. Su frente se frunció y su boca se abrió. —Sangre también. —Sangre por todas partes. En sus brazos, en su cara, en su pecho. —¿Y ahí está qué? Se aclaró la garganta y murmuró algo en voz baja. —No lo entendí. —Dios lo bendiga. Estaba hecho trizas, y esa bestia, el wendigo, aún tenía trozos de él entre los dientes. —Bueno, tomé mi lúguer y le metí cinco tiros. —Sin dudarlo. —¿Tú y qué verán íntimos amigos? —Un buen tipo. Cazábamos juntos en ocasiones. Mamá dice que fue a buscarme por la noche, quería preguntarme algo. —Ahora nunca sabré qué, dijo Robert. Se quedó mirando a lo lejos sin decir nada. Empezaba a preguntarme dónde estaría su madre. Hasta ahora no había aparecido, y cuanto más se prolongaba el silencio, más incómodo me sentía. Finalmente, solté una tos seca. —¿Y los cinco disparos? —¿Mataron a la criatura? —Eso pareció. —Aulló algo horrible y cayó al suelo, dijo Robert. —Pero no me arriesgo. Supe lo que era en cuanto lo vi, y conozco las leyendas. —Sólo el fuego puede matar a un Wendigo. Así que volví corriendo a casa, conseguí gasolina y prendí fuego a ese cabrón. Su rostro se ensanchó en una sonrisa orgullosa. La policía identificó al Wendigo Ucomo. —Sí, lo sé, interrumpió Robert. —Pero yo no lo conocía. —¿Crees que fue este hombre u otra cosa? Pregunté. Robert se encogió de hombros. —Podría ser. Dicen que el Wendigo U solía ser humano. Una mujer pequeña y arrugada entró arrastrando los pies en el salón. —No es humana, dijo en un tono áspero y combativo. —Mamá, dijo Robert. —Ya te lo he dicho antes, dijo ella. —Wendigo U solo significa, espíritu maligno. No es un humano. Te lo dije antes, Robby. —¿Crees que es un espíritu? Le pregunté a su madre. —Yo sí, dijo ella. —¿Sabes cuántas personas han desaparecido en los últimos 50 años? —Cinco. —Sólo tenemos 100 personas en este pueblo. Algo no está bien en ese bosque. No es natural. —¿Quieres mi consejo? —No te acerques. —Me reí entre dientes. —Es curioso que digas eso. —Estaba a punto de preguntarte si me enseñarías donde encontraste al wendigo. —Puedo enseñarte donde empieza el rastro de caza, dijo Robert. —Pero ni siquiera yo volveré a bajar por ahí. —No estarás pensando en buscar por ahí, ¿verdad? —Sus ojos brillaban con auténtica preocupación. Puede que Robert fuera un asesino, pero me di cuenta de que creía de verdad la historia que me contaba. Me dio lástima. —Ya has matado al wendigo. —¿Qué tengo que temer? —le dije. La anciana arrugada frunció el ceño. —No vayas buscando problemas, dijo. —Porque los encontrarás y te arrepentirás. —Un buen periodista seguiría la historia con la policía. —Si la madre de Robert tenía razón, el pueblo tenía demasiadas personas desaparecidas de las que se podían explicar. —Pero yo no soy un buen reportero. —Quería volver a casa. —No importaba si llegaba o no al fondo de la historia. —Mis lectores seguirían tragándose la basura de todos modos. —Así que salí al bosque en busca de más wendigos. —Una noche en el bosque, y daría la historia por terminada. —No es que esperara encontrar nada. —El bosque era un bosque. —Una vez que has visto uno, los has visto todos. —Las hojas marrones y muertas cubrían el suelo, mientras que las ramas negras cegaban el cielo. —Y a través del bosque corría un sinuoso sendero de tierra, donde Robert solía cazar. —Después de caminar por el sendero durante una hora, una noche sin estrellas ni luna lo había ensombrecido todo. —Así que acampé para pasar la noche. Monté una tienda y encendí un pequeño fuego para mantenerme caliente. —Cuando las llamas crecieron y brillaron, saqué mi cuaderno. —A última hora de la tarde, oí ruidos extraños, escribí. —Crujidos de árboles. —Parloteo apagado. —Una sombra se movió entre las siluetas de los árboles. —Podría haber sido una persona o un animal, pero se me erizaron los pelos de la nuca. —No me sentía seguro. —Nada de eso era cierto. —No había experimentado nada fuera de las vistas y sonidos habituales del bosque. —El fuego crujió. —Suspiré. —Estaba cansado de pasar noches solo en el bosque inventando historias sobre criaturas ficticias. —Hay formas mucho mejores de pasar el tiempo y ganar dinero. —Aún era joven. —Quizá podría cambiar de periódico y escribir algo real para variar. —Oí otro crujido. —Luego otro. —Esta vez no provenían del fuego. —Entrecerré los ojos en la oscuridad del bosque. —Tenía que ser algún tipo de animal. —Todo tipo de animales salían por la noche a buscar comida, zarigüeyas, mapaches, zorrillos, etc. —Pero mientras buscaba en el bosque, vi que las ramas se doblaban y se rompían. —El animal era grande. —Tal vez un coyote. —¿Qué otra cosa podría ser? —Las hojas crujieron. —El sonido estaba cerca. —Fuera lo que fuese, se acercaba al fuego. —Busqué con la mirada el origen del ruido, y pronto vi una sombra oscura que pasaba de un árbol a otro. —¿Robert? —Pregunté a la figura oscura. —¿Eres tú? —No obtuve respuesta. —¿Robert? —Nada. —Ahora me estaba asustando. —Contra toda lógica, consideré la posibilidad de que Robert y su madre tuvieran razón. —Tal vez existían los wendigos y los espíritus malignos. —Dios, esperaba que no. —Por si acaso, cogí un tronco y encendí un extremo en el fuego. —Robert dijo que solo el fuego podía matar a un wendigo. —Probablemente era mentira. —Pero, ya sabes, más vale prevenir que curar. —Al poco rato, los ruidos cesaron. —Esperé y escuché con el tronco en llamas en la mano. —Pasaron minutos, uno tras otro. —Pero el bosque estaba en silencio. —Tras varias respiraciones contenidas, me relajé. —La hoguera, de la que casi me había olvidado, se había consumido hasta sus últimas brasas. —Las oscuras brasas humeaban débilmente. —Así que coloqué mi arma improvisada encima e intenté avivar el fuego. —En ese momento, oí el crujido de las hojas a mi espalda. —Me di la vuelta. —Pero no había nada. —Sólo mi tienda, temblando ligeramente por una brisa fresca. —Encendí el fuego hasta convertirlo en una gran llamarada, cuyo calor y luz me dieron fuerzas. —Durante horas, observé el baile de las llamas y escuché cualquier ruido, grande o pequeño. Afortunadamente, no oí nada. —Cuando el fuego se apagó, estaba agotado pero tranquilo. —Una vez superados mis miedos, me dirigí a mi tienda para descansar. —Fue entonces cuando lo vi por primera vez, el huéndigo. —Su rostro, nada humano, era un cráneo pálido, adornado con una cornamenta negra y nudosa. —Para caber dentro de la tienda, la imponente criatura encorvó sus extremidades. —Pero su cuerpo no estaba pálido ni demacrado como Robert había descrito. —A primera vista, era carne sólida y negra, con músculos anchos y abultados. —Y al siguiente, era una niebla vaporosa. —Sin embargo, no pude mirar demasiado antes de que me dejara inconsciente de un golpe en la cabeza. —Me desperté en una cueva sucia, con un dolor de cabeza atroz, y un escalofrío que me recorría la espalda. —Estaba desnudo, atado a una losa de roca y completamente aterrorizado. —A mi lado había otras dos losas, cada una con un cuerpo pálido y desnudo. —Incluso en la oscuridad, podía ver la curvatura de sus huesos, tan apretados contra la piel, que pensé que podría reventar. —Estaban muertos. —Tenían que estarlo. —Sin embargo, cuando pedí ayuda, los dos cuerpos se agitaron de repente, como si despertaran del sueño. —¿Estás, estás vivo? —Gracias a Dios, dije. —¿Dónde estamos? —¿Cuánto tiempo llevas aquí? —¿Qué está pasando? —Por todas mis preguntas, solo recibí gruñidos y gemidos ansiosos como respuesta. Las dos personas inclinaron el cuello para mirarme. Cuando vi sus caras, grité de horror. —No eran personas. —Ya no lo eran. Sus ojos se habían hundido en el cráneo y sus dientes se habían estrechado hasta convertirse en puntas bestiales. Llagas sangrientas manchaban sus cabelleras sin pelo y cicatrices marcaban sus mejillas demacradas. Cuando me miraban, rechinaban los dientes y se relamían los labios destrozados. No me cabía duda de que Robert había visto a una de esas criaturas. —Pero, ¿por qué estaban atados? —¿Y qué era la criatura que vi en mi tienda? —No lo sabía. Las tres losas de piedra daban a un largo túnel que se adentraba en la ladera, lejos de la luz. Me esforcé por ver su final. Pero no veía nada. Y cuando miré más profundamente en el túnel, vi emerger en silencio una calavera blanca y una cornamenta negra. —Ey, dije. —¿Quién eres? —¿Qué quieres? La criatura me miró con una mirada hueca y luego volvió a hundirse en la oscuridad. El corazón se me aceleró en el pecho mientras luchaba contra las ataduras, pero no cedían. Tanteé en busca de algo que me ayudara a escapar, pero las cuerdas me oprimían las muñecas. Solo podía estirarme infructuosamente, con la punta de los dedos. —No, no, no —murmuré con voz aguda y frenética. —No. —Por favor. —Ayuda. —Ayúdenme. Mis respiraciones se hicieron cortas y superficiales hasta que me temblaron los pulmones. Por más que jadeaba, no conseguía tomar aire. Pronto, mi visión giró y se volvió negra. Cuando desperté, encontré a mi captor sentado sobre una roca. Aunque no tenía ojos para parpadear, la criatura me miraba fijamente. —¿Qué quieres? —le pregunté. Ladeó la cabeza, pero no dijo nada. —No eres humano. —¿Qué, qué eres? —¿Un fantasma? —¿Un espíritu? —La criatura gruñó por lo bajo. —¿Un espíritu? —¿Es eso? —la criatura murmuró con una voz profunda y gutural. —Fueran cuáles fueran las palabras que pronunciara, no era un idioma que hubiera oído antes. —¿Un demonio? —¿Eres un guéndigo? —Creí haber oído un, sí, guéndigo. —Con un tono amenazador. —El guéndigo se levantó y se acercó a mí. —Bajó la mano hacia mi pecho desnudo y gruñó. —Luego, retirando la mano, el guéndigo se dio la vuelta y caminó hacia el siguiente cautivo. —La bestia pálida de la mesa, ya se retorcía de expectación. —¿Qué quieres? —volví a preguntar. —La criatura pronunció varias palabras en su lengua extranjera. —No lo entiendo, dije. —La comida debe morir de hambre. —dijo mientras escudriñaba el cuerpo mustio de la cautiva. —No tenía ni idea de lo que significaba, pero no me gustaba cómo sonaba. Le lancé otra andanara de preguntas, pero esta vez me ignoró. —De la nada, el guéndigo sacó un cuchillo corto de acero. Sin vacilar, presionó la afilada hoja contra la piel blanca y enfermiza del cautivo. La bestia gimió de dolor, mientras el guéndigo le afeitaba un trozo de piel. Pero una vez hecho esto, la huesuda criatura levantó la cabeza. Con la boca abierta, se estiró hacia el trozo de carne, como una flor hacia el sol. Entonces, cantando, el guéndigo alimentó a su prisionero. En un instante, la escasa tira de piel desapareció, consumida sin pensárselo dos veces. Pero los cánticos continuaron durante unos instantes más, y cuando por fin terminaron, la pálida bestia empezó a gemir. Se encogió sobre sí misma y tembló visiblemente. Deleitándose en su miedo, el guéndigo se rió. Después de un largo e inquietante silencio, el guéndigo introdujo sus manos en el estómago de la bestia. Pronto, la cueva se llenó con los gritos de horror y dolor de la víctima y los gemidos de placer del guéndigo. Cerré los ojos, demasiado asustado para mirarlo. Pasaron varios minutos hasta que por fin se apagaron los gritos. Abrí los ojos. De algún modo, el pálido estómago de la criatura estaba intacto. Aún así, seguía retorciéndose sobre la losa, traumatizado y agonizante. En cuanto al guéndigo, había pasado a la siguiente víctima. Una risa cruel retumbó en la cueva, acentuada por los gemidos estridentes de los prisioneros. El ritual estaba a punto de comenzar de nuevo. Oí el grito del acero, del dolor y del placer. Los órganos se aplastaron y gimieron. La sangre salpicaba y se derramaba. Todo el tiempo, me preguntaba, ¿cuándo sería mi turno de sufrir bajo el toque del guéndigo? Sin embargo, cuando el guéndigo terminó, simplemente se dio la vuelta, y desapareció por el túnel. Aún no era mi hora. El tiempo, dicen, es relativo. Y en aquella cueva, sin luz que señalara el día, podrían haber sido días, semanas, o incluso meses los que hubiera permanecido atado a aquella piedra. El hambre me roía el vientre, doliéndome más que nada que hubiera sentido antes. A veces, sorprendía al guéndigo observándome desde las sombras, como si esperara algo. Pero no decía ni hacía nada. Siguió torturando a los demás prisioneros, pero no a mí. Después volvió al túnel, y desapareció durante horas. Con el guéndigo fuera, busqué alguna forma de liberarme. Pero no se me ocurría nada. Un día, oí el aullido del viento desde algún lugar detrás de mí. Otro día, oí la lluvia repiquetear suavemente contra la piedra. La salida no podía estar muy lejos, pero sí muy lejos de mi alcance. Con el tiempo, el dolor de la inanición, se hizo tan insoportable que sólo podía pensar en comida. Incluso me mordí las escamas secas de los labios en un intento desesperado de llenar mi vientre. Pero ni siquiera tocaba mi hambre. Dios, me habría comido cualquier cosa si me la hubieran puesto delante. Por supuesto, esto era exactamente lo que el guéndigo estaba esperando. La comida debe morir de hambre, había dicho. No tardé mucho en darme cuenta de lo que significaba. Había observado al guéndigo lo suficiente como para saber que no estaba torturando a los otros prisioneros. Se alimentaba de su dolor, de su inanición, de su hambre. Cuando el guéndigo se paró frente a mí un día, supe que había llegado el momento. Ya había pasado suficiente hambre. Mi corazón tembló cuando sentí la corta hoja de acero del guéndigo, pero sufrí el dolor con orgullo. No grité. No lloré. El guéndigo aún no me había roto. Y cuando me metió la carne en la boca, se la escupí al espíritu cruel. Sin embargo, al guéndigo aún no le importó. Me cortó otro trozo de carne, me agarró la mandíbula con fuerza y me metió la carne por la garganta. Mientras me tragaba mi orgullo, y mi carne, el guéndigo murmuró en su lengua demoníaca. Las palabras no significaban nada para mí. Aún así, sentí una extraña sensación en las venas, como si mi dolorida e implacable hambre, se hubiera expandido desde el estómago al resto del cuerpo. Mientras reflexionaba sobre lo que me estaba ocurriendo, el guéndigo introdujo sus manos en mi abdomen. Sus dedos palpitaban mientras rodeaban mi estómago, retorciéndolo y desgarrándolo. Mis entrañas se rindieron al guéndigo, reventando bajo su fuerte agarre. El dolor era inimaginable. Rugí de agonía mientras el guéndigo gemía de placer. Ningún hombre o mujer debería tener que soportar lo que yo sufrí. Peor que el dolor y el placer del guéndigo, era saber que no podía hacer nada para evitarlo. Estaba indefenso. No solo entonces, sino durante años. Pensé que me acostumbraría a la tortura, que me resignaría. Pero el dolor es algo curioso. Cuando lo sientes con suficiente intensidad y frecuencia, no te insensibilizas. Te vuelves más sensible. Te traumatiza. Cada momento de cada día, lo temes. Asustado e indefenso. Eso es lo que fui durante muchos años. Te preguntarás cómo he sobrevivido tanto tiempo con las escasas sobras que me arrancaban del cuerpo. El guéndigo nos hizo algo, a mí y a los demás. Llámalo hechizo o maldición, o lo que quieras. Pero sobreviví. Sobreviví y pasé hambre, para que el guéndigo pudiera alimentarse durante años. Lo que esa criatura hizo, me cambió. Lentamente, casi sin darme cuenta, me volví como los otros prisioneros. Se me cayó el pelo, los ojos se me hundieron en el cráneo y mi piel perdió todo el color. Incluso mis pensamientos habían empezado a desaparecer, consumidos por un hambre irresistible e insaciable. Solo podía aferrarme desesperadamente a mi humanidad. Me obligué a recordar mis canciones favoritas, mis aficiones y las caras de mi familia. Pero todo se desvanecía muy deprisa. Pronto, lo supe, pronto no habría nada. Es más, oí cosas. En lo profundo del túnel sin luz, unas voces delgadas y fantasmales, murmuraban y gruñían. Solo oí el eco de sus palabras, pero fue suficiente para convencerme de que me había vuelto loco. A pesar de todo, acabé escapando de aquella cueva. Sin embargo, aquel fatídico día no empezó con mi libertad, sino con la libertad de otro. Algún tiempo después de alimentarse, cuando el guéndigo había regresado a su túnel, uno de los prisioneros se levantó de su losa. Con una roca dentada en la mano, se dirigió al centro de la cueva, y miró hacia el sendero que había detrás de mí, donde murmuraba un viento suave. Apenas podía creerlo. Por supuesto, era posible. Después de todo, Robert había visto y matado a una de esas criaturas. Pero, ¿cuántos años había estado allí? Si había esperanza para esa pobre bestia, entonces tal vez había esperanza para mí. Tal vez incluso me dejaría ir. Cuando la pálida criatura pasó a mi lado en dirección a la salida, abrí la boca para llamar su atención. No salió más que un braznido seco. Después de tantos años sin hablar, mi cuerpo apenas recordaba cómo hacerlo. Puse todas mis fuerzas en la garganta, y volví a intentarlo. Por favor, fue todo lo que pude decir. Fue suficiente. La criatura se dio la vuelta y se acercó a mi losa. Después de todo, quedaba algo de humanidad en la bestia. Me comprendía. Me compadecía. Me ayudaría. O eso creía. Todavía agarrando la roca puntiaguda, me miró. Por una vez, pude ver sus ojos con claridad. Eran completamente negros. Las pupilas se habían dilatado, hasta consumir toda la córnea. Dentro no veía nada. Ningún pensamiento. Ninguna emoción. Solo hambre. Con la boca entreabierta, la bestia me agarró del brazo y levantó la roca. Todo lo que pude hacer, fue gritar. Entonces, apareciendo de repente, el Wendigo agarró la muñeca de la criatura. Sin mediar palabra, el Wendigo, arrastró a su prisionero de vuelta a la losa. Desesperado por escapar, la criatura se abalanzó sobre su captor. Arañó, arañó y mordió, pero fue en vano. El Wendigo soportó el abuso sin quejarse. En un último esfuerzo por liberarse, la criatura agarró una de las astas del Wendigo, y tiró con todas sus fuerzas. Un trozo corto y retorcido se desprendió, haciendo que el Wendigo aullara de dolor. Por un instante, la criatura quedó libre. Sin embargo, solo consiguió dar un paso antes de que el Wendigo volviera en sí. Con el dorso de la mano, el Wendigo golpeó a su prisionero en la cara. Unos dientes afilados y torcidos salpicaron la cueva. Tintinearon contra la fría piedra como campanas de muerte sonando. Lleno de rabia, el Wendigo atravesó el pecho de la criatura con la mano. La sangre salpicó al prisionero que estaba a mi lado, que lamió el líquido caliente sin remordimiento. Con un prisionero menos, el Wendigo suspiró, y murmuró algo en su antigua lengua. Luego, agarró el cadáver ensangrentado y lo arrastró hacia el túnel. A mitad de camino, antes de desaparecer de mi vista, el Wendigo se detuvo, y me miró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté los puños con fuerza. En uno de ellos había un diente que cayó como un milagro en mi mano. Recé a cualquier dios que me escuchara, para que no permitiera que me arrebataran aquel milagro. Y tal vez uno de ellos me oyó, porque el Wendigo se dio la vuelta y se hundió en la oscuridad. Sin saber cuánto duraría la ausencia del Wendigo, esperé. El diente sería mi llave a casa, pero tenía que ser inteligente. Como esperaba, el Wendigo regresó pronto. No iba a dejar que una losa se quedara vacía, así que se escabulló por delante de mí hacia el mundo libre, donde pronto encontraría otra víctima. Después de varios minutos de ansiedad, empecé mi trabajo. El diente que recibí era un molar. No estaba lo bastante afilado para cortar una cuerda, así que lo afilé contra la losa de piedra. Tardé horas en reducir el diente a una punta afilada, y justo cuando empezaba a cerrar mis ataduras de cuerda, oí el crujido de la tela contra el suelo de la cueva. Era el Wendigo, arrastrando a su presa. Esta vez era una chica. Rubia. Supongo que de unos 20 años. El Wendigo, la recostó contra la losa y la desvistió. Era bonita. En algún momento, pude haberla mirado con placer y deseo. Pero en ese momento, sólo podía pensar en lo hambriento que estaba. Guardé el diente afilado durante una semana más o menos, escondiéndolo cuando era necesario. A decir verdad, estaba demasiado aterrorizado para liberarme. Si me pillaban, se acabó. Se acabaron los milagros. Me quedaría atrapado en aquella cueva para siempre. Necesitaba una distracción. Un día, mientras el Wendigo me arrancaba un trozo de carne del muslo, un fino rayo de luz penetró en nuestra cámara. La luz era débil, como si hubiera venido de algún lugar lejano. Pero bien podría haber sido el sol del mediodía. Hacía décadas que no veía la luz. Aunque la luz parpadeó y se desvaneció, el sonido de los pasos resonó por toda la cueva. En cuanto oyó el sonido, el Wendigo soltó su cuchillo y desapareció en su túnel. No sabría decir que temía. Tu suposición es tan buena como la mía. Pero era una oportunidad, y la aproveché. Frenéticamente clavé el diente en mis ataduras de cuerda. Poco después de los pasos, oí las voces de tres hombres que llamaban a alguien. No sabía el nombre de la chica, pero podía suponer que la estaban buscando. El rayo de luz volvió a dirigirse hacia nosotros, esta vez más ancho y fuerte. Miré a la chica. Luchaba contra sus propias ataduras, pero era inútil. Movía los labios, pero no pronunciaba palabra. El hambre la había dejado sin energía. Estaba indefensa, como yo lo había estado tantas veces. Pero esta vez no. Esta vez sería libre. Me abrí paso a través de mis ataduras, incluso cuando las voces de los hombres se desvanecieron, junto con la delgada y cambiante luz. Con las rodillas temblorosas, me puse en pie. Eché un último vistazo al túnel negro y sin profundidad, y salí tan rápido como me lo permitieron mis piernas. Todo el tiempo me preguntaba si el guendigo me arrastraría de vuelta a la losa, o me mataría como hizo con el otro prisionero. Sin embargo, la suerte me sonrió aquel día. Tras varios minutos de respiración entrecortada y ansiedad palpitante, atravesé a trompicones la boca de la cueva hacia la libertad. Para un hombre que no había visto la luz en años, la luna y las estrellas eran cegadoras. Y aunque protegí mis ojos de ellas, su presencia me dio esperanza y consuelo. Enjuto y desnudo, corrí por el bosque en busca de la civilización. En algún momento, me desmayé de agotamiento. Pero cuando desperté de nuevo, volví a correr, atado por el miedo y el hambre. Era mediodía cuando encontré un camino de tierra, que serpenteaba entre los árboles. Lo seguí hasta que entré en contacto con un joven que estaba de excursión. Naturalmente, su primera respuesta fue gritar. Por favor, le dije. Era la única palabra que sabía que podía decir. Y esta vez el excursionista respondió con amabilidad y preocupación. A pesar de la horrible transformación que había sufrido, se daba cuenta de que era una persona. Y no solo eso, estaba hambriento, y cubierto de cortes y cicatrices. Lo siento, dijo el hombre. ¿Necesita ayuda? ¿En qué puedo ayudarle? Me acerqué un paso. Las mejillas del hombre estaban llenas y rojas de vida, y a lo largo de su cuello corría una vena regordeta y jugosa. Intenté hablar, pero esta vez solo salió un gruñido ronco. ¿Agua? ¿Necesitas agua? Preguntó el hombre. Sacó una botella de plástico de la bolsa que llevaba atada a la espalda. ¿Comida? Dije. Me acerqué un paso más. El corazón me rugió en los oídos. O tal vez era su corazón lo que oía, latiendo con fuerza detrás de su grueso y carnoso pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre sacó una barrita de cereales de su mochila. Toma, me dijo. Alargué la mano para cogerla. Pero no quería eso, y no podía controlarme. Lo intenté. Juro que lo hice. Sin embargo, incluso con el huendigo lejos de mí, su influencia persistía. Aparté la barra de cereal, y salté hacia el hombre, arañándole en el cuello. Me manché las uñas de sangre, cuando lamí las oscuras gotas, me supieron dulces como la nata. Sin que yo lo supiera, el hombre tenía un cuchillo. Me lo clavó en el hombro y luego me hizo un corte en la mejilla. El dolor no era peor que el que había sentido todos los días en aquella cueva, pero no quería sufrir más. Me solté del hombre y me puse en posición fetal. Mientras tanto, el hombre echó a correr, hacia la policía supongo, porque tarde o temprano un grupo de policías se me acercó con las armas desenfundadas. No mucho después, me encontré en una celda, encarcelado de nuevo. Al menos, esta vez estaba vestido y alimentado. Por supuesto, la policía tenía preguntas. Preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿quién eres? Tardé un segundo, pero recordé. Charles. Charles Kipper, dije. Buscaron el nombre en su base de datos. Luego, volvieron con una foto. Era una foto mía. Me veía tan diferente. Apenas me reconocía. Sin embargo, fue suficiente para los policías. Jesucristo, dijo uno de ellos. Has estado desaparecido durante 15 años. ¿15? Repetí. Parecían 50. ¿Qué te ha pasado? Preguntaron. Sus ojos me estudiaron detenidamente, sin dejar de mirarme ni apartar la vista. Me encogí de rodillas. No dije nada. Cuando el silencio se prolongó demasiado, mostraron otra foto. ¿Conoces a esta chica? Era la chica de la cueva. Me estremecí al verla. ¿La conoces, verdad? Levanté la vista. Me dolía encontrarme con su mirada, pero la encontré de todos modos. Por favor, dije. No quería pensar en ella. No quería pensar en el Wendigo. Por favor, no. No puedo. No puedo qué, preguntó un policía. Por el color de su cara y el volumen de su voz, me di cuenta de que estaba enfadado. Lleva desaparecida una semana. Sus padres están muy preocupados. Quieren saber qué le ha pasado a su hija. ¿Y usted no puede decirnoslo? No, no me creerán, tartamudeé. No te creeremos, remató otro policía. Asentí con la cabeza. Adelante, pónganos a prueba. Si nos dices dónde está, quizá nos olvidemos del hombre al que asaltaste en el bosque, añadió otro policía. No tenía elección. No me dejarían marchar hasta que se lo dijera, así que lo hice. Se lo conté todo. A veces le sorprendí mirándose entre ellos, pensando sin duda que me había vuelto loco. Pero, en general, se mostraron receptivos. Intentaron hacer razonar mi historia. Quizá el Wendigo no era más que un hombre disfrazado. Tal vez el trauma de mi tortura había alterado mis recuerdos. En cualquier caso, dos de los policías formaban parte de un grupo de búsqueda, que investigó la cueva la noche que escapé. Aunque mi historia fuera mentira, no importaba mientras encontraran a su chica desaparecida en la cueva. Me pidieron que les ayudara a encontrarla. Había demasiados túneles en la cueva como para que pudieran encontrarla ellos solos. Pero me negué en redondo. Nada me devolvería a aquella cueva. La sola idea, me provocó un ataque de pánico tan fuerte que me dejaron marchar sin decir nada más. Desde entonces, me he adaptado a la vida, lo mejor que he podido. Al principio, la comida me sabía agria, pero me he acostumbrado. Ahora solo tomo los filetes poco hechos. También he encontrado una mujer. Es decente y dulce, y me ayuda a olvidar los momentos que sufrí. Ella no cree en mi historia. Lo noto en el tono de su voz cada vez que sale el tema, pero sabe que no debe tomarme el pelo. En cuanto a la chica desaparecida, la policía nunca me dijo si la habían encontrado. No sé nada de ellos desde que me soltaron. Espero que la hayan encontrado. De verdad que sí. Pero en los muchos años que han pasado, ni una sola vez se me ocurrió averiguarlo. A decir verdad, esta es una historia, que no quiero ver hasta el final. Si te gustan los relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias!